Es piel que tenés, Carmen, tenés un cúter precioso. Siempre me decís lo mismo. Porque tenés un cúter precioso. Y no me hice todavía nada, por eso aprovecho y mira. Yo te digo siempre eso. Me puedo hacer plano lo que quiera. Aprovecho y me rapo, porque no tengo ninguna cicatriz. Aprovecho, ya voy a tener cicatrices. En un cercano. Carmen es hermosa. Eso es divino, gracias. No, el tema es que tengo mis arruitas. Pero me hice un botox para venir acá. Me dijeron que era una semana, entonces me hicieron una inyección acá, uno acá, otro acá. Son inyecciones, ¿no? Sí, sí, un pinchacito. Pero me cambió mucho la cara, no, soy la misma. No, no, nada. No tiene una ruga, ni una. ¿No es normal que alguien cuente que se hace voto? Sí, yo la cuento todo. Una de las pocas. Una de las pocas. La gente lo oculta, nadie lo dice. Porque cambia. Se me nota una ceja que se levanta más. Vos, Ángel, que me criticás tanto. Jamás te critiqués la vida. Pero mirame la cara, no niegues lo que sea. No busques pelea acá. Mirame, yo te miro a vos. Te acabo de decir que estás hermosa. Pero mirá si no se nota cuando levanto un ojo. Se me levanta más esta ceja. Esta ceja. ¿Viste? Ahora voy a volver al médico para que me levante la otra. Y me van a quedar las dos así.